¡Hola! ¿Qué tal mis bellas amigas? El día de hoy les quiero compartir una puntada más en deshilado con listón. Vamos a utilizar un descocedor o deshilador, también vamos a utilizar una aguja de caneva en donde quepa el listón. Vamos a ocupar listón satinado doble cara de un centímetro y medio de ancho. También voy a utilizar listón triple cero, también es satinado doble cara. Ustedes van a trabajar con los tonos de listón que sean de su agrado. También vamos a tener a la mano una aguja con hilo para asegurar nuestro listón. Vamos a comenzar a deshilar de la siguiente manera amigas. Vamos a medir el ancho de listón. Recuerden que esta puntada ya la realizamos en el video anterior número 7 de deshilado con listón. Vamos a dejar una, dos líneas de soporte para esta puntada. A partir de ahí vamos a deshilar una, dos, tres, cuatro, hasta acá vamos a deshilar. Vamos a deshilar una, tres, cinco, siete líneas que es aproximadamente el ancho que tiene el listón. Voy a deshilar estas líneas de lado a lado con cuidadito. Vamos a ir jalando los hilos. Voy a deshilar de aquí hacia este lado. Ya que deshilamos nuestras líneas amigas nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a utilizar el listón de un centímetro y medio de ancho y vamos a salir en esta parte de aquí. Vamos a girar nuestra labor. Recuerden que en esta área de aquí de nuestro muestrario vamos a doblar el listón hacia adentro y aquí vamos a asegurar con unas puntaditas para fijar muy bien nuestro listón para que nosotros tengamos la seguridad que aunque jalemos no se va a recorrer. ya que realicé esto amigas vean está muy seguro mi listón ahora vamos a contar con la colita de la aguja uno, dos, tres y cuatro. Vamos a pasar encima de estos primeros cuatro hilos y vamos a levantar solamente dos hilos. Cuidando siempre que el listón no se tuerza, que vaya derechito. Nuevamente vamos a contar uno, dos, tres, cuatro. Vamos a pasar encima de estos cuatro y solamente vamos a levantar dos hilos. Estas puntadas amigas son ideales para sus servilletas, para cenefans, para lo que ustedes quieran utilizarlas. Nuevamente vamos a contar uno, dos, tres y cuatro. Vamos a pasar encima de estos cuatro y solamente vamos a levantar dos hilos. Esto lo voy a realizar hasta finalizar toda la línea. Recuerde, cuatro abajo y dos, tres, cuatro. Cuidando siempre que el listón no se tuerza, que vaya derechito. Nuevamente vamos a contar uno, dos, tres y cuatro. Vamos a pasar encima de los cuatro y solamente vamos a levantar dos. Esto lo voy a realizar hasta finalizar toda la línea. Recuerden, cuatro abajo y dos arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Paso encima de ellos y levanto dos. Y así hasta finalizar toda la línea. Siempre cuidando, recuerden que el listón vaya derechito, que no se tuerza. Ya que realicé toda la línea, así me queda, amigas. Ahora vamos a trabajar con el siguiente listón, que es triple cero. Voy a salir en esta parte de aquí en medio. Recuerden que por el reverso vamos a asegurar nuestro listón con una puntadita con hilo. Ya que aseguramos nuestro listón por la parte de en medio, ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a levantar el segundo hilo que tenemos aquí y vamos a pasar debajo del primero. Vamos a ir realizando esto y cuidando que nuestro listón no se tuerza. Nuevamente vamos a levantar el segundo hilo, vamos a pasar debajo del primero y vamos a ir cuidando que el listón no se tuerza. Levantamos el segundo hilo, pasamos debajo del primero. Destorciendo siempre nuestro listón. De esta forma voy a realizar toda la puntada. Levantamos el segundo hilo y pasamos debajo del primero. Si se tuerza nuestro listón, vamos a ir destorciendo con cuidadito y con toda la calmita. Recuerden, amigas, que todas las manualidades requieren de mucha tranquilidad y calmita para que todas sus manualidades les queden hermosas. Así que cada que ustedes vayan a realizar algún trabajo, tranquilitas y relajaditas. Y siempre sean positivas, piensen que ustedes pueden. De esta forma voy a terminar toda la puntada. Ya solamente para finalizar nuestra puntada vamos a clavar aquí en medio nuestra aguja. Y recuerden que vamos a asegurar con una puntadita por el reverso. De esta forma nos queda esta puntada, amigas. Está muy sencilla, muy bonita y fácil de realizar. Espero que les haya gustado. Si es así recuerden, no olviden darle me gusta a este video. Y no olviden compartir también mis videos, amigas. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.